El gobernador Egidio Torrecantú, Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y Ricardo Sepúlveda, director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, firmaron el Convenio Tamaulipas-DH, estrategia que vincula a la sociedad y el gobierno. Tamaulipas, Derechos Humanos, puede ser un referente para muchos otros estados del país. El funcionario federal especificó que son 10 los estados, entre ellos Tamaulipas, los que se encuentran elaborando un Plan Estatal de Derechos Humanos. Por su parte, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas felicitó a todos los involucrados en la elaboración de esta Agenda Tamaulipeca de Derechos Humanos. Refleja el compromiso del Estado en materia de derechos humanos para el beneficio de todas y todos sus habitantes. En este marco, el gobernador Ejidio Torrecantú anunció que en los próximos días enviará al Congreso del Estado la iniciativa de la Ley de Política Pública en materia de derechos humanos para Tamaulipas. Juntos estamos sumando nuestras tareas con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para lograr el México en paz y consolidar una cultura de promoción y respeto de los derechos humanos. Dentro de la elaboración del Plan Estatal de Derechos Humanos, se contempla la actualización y mejoramiento del marco jurídico para la promoción y defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de áreas de atención, el impulso a la participación de la sociedad organizada y la creación del mecanismo de coordinación para todas las instancias de gobierno. ¡Gracias!